Hablo muy mal de México. Le dice a la señora que la estaba filmando, estoy cansada de México, de México, no sé qué. Livia Brito inicia este 2022 con una muy polémica victoria. Una jueza de control desestimó el proceso legal interpuesto por el paparazzi Ernesto Cepeda, quien hace más de un año, en junio del 2020, señaló legalmente a la actriz cubana y a su novio, Mariano Martínez, de haberle hecho mal físicamente y haberse llevado sus cosas sin permiso. ¿Qué pasa? La jueza falla a favor de Livia Brito en no entrar en proceso. El caso fue considerado por esta jueza mexicana como un acto que no respetaba la privacidad e intimidad de la persona. En la audiencia se determinó que el dar a conocer la imagen de cualquier individuo, sin su consentimiento y autorización, no respeta el derecho de dignidad humana. Por lo tanto, la jueza mexicana dictó una orden de no vinculación a proceso. El fotógrafo Ernesto Cepeda lo único que pedía para poder resarcir todo el mal que le hicieron era la cantidad de 300 mil pesos. Él tuvo que pagar grandes cuentas médicas, los honorarios de su abogado y equipo legal, además de la renta mensual de equipo de trabajo, porque como ya sabemos, Livia y su novio se lo quitaron sin permiso. Al estilo Laura Bosso. Así que Livia, toma chocolate, paga lo que bebes. Durante una disculpa, Livia Brito admitió que su conducta no fue la adecuada. Con sus propias palabras, ella había mencionado. Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento. Me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera asiva por un fotógrafo que estaba escondido. Yo le solicité que borrara las imágenes y al encontrarme con una negativa, se produjo un contratiempo. Me empujó y reaccioné con una c**tada hacia él. Como ya lo sabemos, en esta historia hay dos versiones. Ernesto ha mencionado que él nunca se escondió y que Livia únicamente no quería que le tomaran fotos. También vale la pena mencionar que hasta este momento Ernesto Cepeda puede apelar la orden de la jueza. Él puede interponer otra querella legal en contra de Livia por el mal moral que le hicieron ella y su novio. El mes pasado, el fotógrafo dio detalles exclusivos a través de una entrevista, dando a conocer lo que ahora es el nuevo caso. Con sus propias palabras mencionó, ella alega que la privacidad debe de respetarse y eso es cierto. Pero ella, al ser figura pública, debe de entender que en lugares públicos es muy complicado que no se le acerque la gente o que no le tomen una foto. Lo cierto es que la decisión de la jueza mexicana ha puesto color hormiga a gran parte del público. Muchos internautas aseguran que Livia Brito es más que responsable, que en primera, ella nunca debió de hacerle mal físicamente al fotógrafo, ya que él solo estaba haciendo su trabajo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿por qué no checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.